Sí, han llegado las boletas de la RETA que estábamos esperando. Nosotros, como estamos explicando todo el tiempo, vamos con dos precandidatos a presidentes nacionales, uno es Patricia Bullrich, otro es Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, tendremos en el cuarto oscuro dos boletas en las que está acompañando, obviamente Frigerio como gobernador y Mariela Hilderman, como es mi caso, de viceintendente, para postularnos acá en la ciudad con una boleta completa que estamos invitando a la gente a que la elija de esa forma, como boleta completa para que el proyecto también sea a nivel nacional, sea a nivel provincial y que sea a nivel local. Bien, ¿cuál es la visita o por qué es la visita, mejor dicho, de Frigerio mañana? Bueno, obviamente ya estamos próximos a las elecciones, estamos en el momento de cierres de campaña. Para nosotros la verdad que es muy importante que Rogelio Frigerio esté mañana acá en la ciudad acompañándonos. Obviamente sabemos que hay una cuestión de agenda que cambia permanentemente porque él está con los cierres. Bueno, tenemos una hermosa sorpresa que Horacio Rodríguez Larreta va a cerrar también su campaña acá en la provincia de Entre Ríos, va a estar acompañándolo en el día de mañana a Rogelio en la ciudad de Paraná. Bueno, por eso hubo algunos cambios. Entre esos cambios, bueno, es la visita que tenemos mañana de Rogelio Frigerio que nos va a estar acompañando en nuestro cierre, a modo de cierre también, y un poco también hablando con los vecinos de la ciudad. Bien, hablando del tema boletas, concretamente, no hay tiempo para recorrer la ciudad ya, ¿eh? Todo esto ha complicado un poco la situación. Exactamente, hubo un retraso en la entrega de las boletas que complicó. De todas formas, nosotros ya estamos armando equipos para que a partir del día de mañana se van a estar recorriendo prácticamente todo lo que podamos de la ciudad, alcanzándole la boleta al vecino. Estamos armando equipo con nuestros jóvenes, a través con la gente que nos está acompañando. Bueno, acá mismo estamos viendo en el local, la gente está doblando prácticamente 24 horas boletas para que podamos llegar a cada casa de la ciudad, alcanzarle la boleta. Pero también los invito a aquellos que necesiten o que quieran tener nuestra boleta, que puedan pasar por nuestro local, acá en Rivadavia y Moreno. Vamos a estar también atendiéndolos y acercándoles la boleta a cualquiera de las dos opciones que tenemos para que la gente ya la tenga. Obviamente también está bueno aclarar que nuestra boleta va a estar en el cuarto oscuro también presente, así que aquellos que no tengan la boleta se acercan al cuarto oscuro y ya la van a encontrar ahí, ¿no? La pregunta del millón, ¿por qué hay que doblar boleta? Bueno, la boleta, como están viendo acá, que el camarógrafo veía recién que tomaba, tenemos unas boletas que prácticamente tienen un metro diez. Es una boleta importante porque, bueno, incluye, como te decía, candidato a presidente, candidato a gobernador, los senadores, los concejales locales, bueno, la fórmula local, todo eso. Entonces, bueno, es una boleta bastante importante que para llevarla logísticamente necesita que se doble, digamos, para que sea más práctica y además para que la gente ya la tenga para meterla dentro del sobre y después en la urna, ¿no? Entonces, bueno, por lo general siempre se hace un proceso de doblaje de las boletas, es en lo que estamos trabajando ahora para que, como te decía, mañana ya llevarla a cada casa. Mucha gente dice, es lo mejor lo que pasó porque el papel da vueltas, uno por ahí lo ve y lo tira, así estamos más cerca del domingo, bueno, molesta el papel porque en realidad no es un papel, sino son todos los partidos. Exactamente, son todos los partidos que están llevando la propuesta, la boleta a la casa de la gente. Bueno, la gente va a poder elegir nuestra boleta, por un lado sí es positivo como lo decís vos porque estamos, como te decía, próximos a las elecciones. Entonces, bueno, entre mañana y pasado mañana la gente ya va a tener la boleta en su casa para elegir la mejor opción y, bueno, esperamos que nos acompañen. ¿En este espacio pueden pasar en qué momento? Entonces, siempre hay gente. Como te decía, estamos prácticamente desde las 8 de la mañana hasta medianoche, como fue el caso de ayer, y seguramente vamos a estar así hasta el domingo, trabajando muy fuerte con todo este equipo de jóvenes y de gente que acompaña a Mariela Hilderman. Así que, bueno, a full preparando todo para el día domingo. Gracias. 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 Gracias.